... ...hoy hemos culminado la nueva iluminación del Estadio Cartago 9... ...además con un resultado a favor que también ha sido toble celebración... ...es verdad que durante mucho tiempo sabíamos que era uno de los déficits... ...que tenía el estadio, un estadio que tiene más de 30 años... ...y en el que estamos invirtiendo más de 3 millones y medio de euros... ...en lo que llevamos de legislatura. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos acometiendo esas tareas necesarias... ...paralelamente con la renovación de sillas... ...ya llevamos más de 3.000 butacas y seguiremos... ...cuatro aseos reformados íntegramente... ...el césped también, que saben que fue otro de los cambios... ...que marcó un antes y un después en el estadio... ...y que seguimos apostando por el primer equipo de la ciudad... ...y por las bases, y por la cantera y por todo el proyecto... ...lo próximo será la Ciudad Deportiva.